Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Juan capítulo 7, versículo 38, Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿A qué se refería el Señor? Al Espíritu Santo que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Eso fue lo que le dijo a la mujer samaritana, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Esas aguas son las corrientes del Espíritu de Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.